Como extraña un mito Sabana hermosa metido en la cordillera Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra En el valle de Cubeta me he metido Lejanía que me tiene en mi tecido En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga Sobre tu venta con insistencia buscando a Huaca Y me da, que tristeza que me da Me da, me da la lejanía Y me da, que tristeza que me da Que estás tan lejos de la tierra mía Y me da, que tristeza que me da Me da, me da la lejanía Y me da, que tristeza que me da Que estás tan lejos de la tierra mía De Colombia, para México Para todos los sonideros Un saludo a la edad promesa ¡Hala! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video